Buenas tardes, nosotros somos Mauricio Castaño y Verónica Llantén. A nosotros nos corresponde el arquitecto Richard Norman Schaaf. Hablando un poco de la biografía del arquitecto, fue el arquitecto británico más influyente del periodo victoriano tardío. Estudió en Royal Academy, institución de la que sería miembro asociado años más tarde. En sus inicios trabajó en el estudio de Google, en Londres, y posteriormente formó parte de otras firmas. Entró en contacto con el movimiento Arts and Craft tras conocer a William Morris. Finalmente, en 1863, a la edad de 32 años, abrió su propio estudio junto a William en el mundo de su firma. Schaaf empleó distintos destinos arquitectónicos durante sus 35 años de carrera. Empezó siguiendo la corriente pintoresquina y el gótico victoriano, diseñando sus edificios con cubiertas de madera al estilo old-index. Y más tarde, adoptó el estilo reina dana, con un estilo caracterizado por el empleo del ladillo rojo y detalles georgianos. Un don Neffler, Schaaf fue el arquitecto más influyente del estilo, que tuvo auge durante la década de 1860. Finalmente, Schaaf evolucionó hacia el neoclasicismo y de ahí al neobarroco. Hablando un poco de la residencia, era un arquitecto y diseñador urbano británico, importante por su arquitectura residencial y por su papel en el movimiento inglés de avivamiento doméstico. La publicación de los diseños domésticos de Schaaf llevó a su influencia, a que su influencia fuera de Inglaterra, y fue un elemento de la residencia de la residencia de la residencia de Schaaf. Schaaf también fue leído para diseñar el edificio Just Town and Jart, y se inauguró en 1860, y fue reobjetado como un elemento de la residencia de Schaaf. Oye, después de que en la actual edificio Just Town and Jart, fue inaugurado en 1901, en el campo de localismo. En su obvio jordenado, tras con Pocha, en 1876, el sector fue el primero de su tipo y fue influyente en el desarrollo de la traducción urbana. Un poquito de los aportes que tuvo el arquitecto, su primer encargo importante fue la iglesia y en 1864 a 1868, para cuyo diseño de su estilo neogótico. La iglesia fue destacada entre 1869 y 1880. También fue el arquitecto y las cubiertas se complementaron. Renovadas, se insertó una nueva ventana en el nuevo estéril. El piso fue levantado y colocado con baldosas eucásticas intercaladas con bandas de piedra. El resto de la iglesia se pavimentó con tejas y se instaló una nueva calefacción. Otro de los aportes del arquitecto fue la escuela Highdown. Se estableció como una escuela integral en septiembre de 1977. La escuela tiene tres edificios listados en el grado 2 dentro de sus terrenos. Richard Norman fue quien modificó y amplió uno de los edificios principales de la escuela entre los años 1878 y 1890. Y fue la primera escuela en recibir estatus académico. Bueno, otro de los aportes que realizó el arquitecto Norman Shaw fue el Bedford Park, que es una obra urbanística diseñada en 1876. Fue el primer proyecto de suburbios conocido en el siglo XIX y se considera como el antecesor a la ciudad jardín planteada por Eveneser Howard. Como se puede visualizar en la imagen, podemos observar como el arquitecto logra desarrollar viviendas o manzanas de viviendas rodeadas por zonas verdes y todo girando alrededor de... o generando una radiación a través de un espacio central que viene siendo las edificaciones institucionales, administrativas, las iglesias y la parte comercial. También otro de los aportes más importantes del arquitecto es la vivienda típica inglesa. Es muy conocida por sus cubiertas a dos o cuatro aguas donde se genera en todo su frontón una especie de ventanas típicamente blancas que hacen alusión a la madera tipo Portland utilizada por el arquitecto para sus diferentes proyectos, el uso del ladrillo al desnudo, ladrillo rojo y las cubiertas en madera. Esta es una vivienda que fue implantada por el arquitecto en Redford Park hacia el año 1878. Bueno, también hay otro proyecto implantado por el arquitecto conocido como el Norman Shaw Buildings North and South a orillas del río Támesis el cual fue construido hace 1887 y 1906. Fue diseñado como reemplazo de las oficinas de la Policía Metropolitana. Hoy en día funciona como oficinas parlamentarias. Permitamos el bloque ya de nuestro imágenes. Aquí podemos ver una imágenes de estas edificaciones. Sus características principales son el uso de torres o elementos en un alto de torres de abrilas, las cubiertas en madera funcionando aquí en manera con un salto de los piedras y el uso de las cubiertas en un alto de piedras y el uso de la rodilla. A su vez se ve una piedra tipo Portland también blanca que es la que forma esas líneas blancas que se ven en la cubierta que están mezcladas con granito. Es como un cemento blanco por así decirlo. una mezcla que utilizaba mucho el arquitecto para generar sus edificaciones. También el uso de chimeneas y las guardillas o lucarnas también muy conocidas en la arquitectura inglesa para el desarrollo de las aplicaciones. Como se puede observar, el arquitecto generó un gran aporte al tema del desarrollo urbano también con el tema de los espacios públicos como podemos ver acá en el Mascotlandia en Londres que es el siglo de los 1590 y el espacio público para la gente que es muy importante que es un espacio como se puede ver aquí en la escuela Highdown también hay unos antejardines amplios espacios generosos con las zonas verdes y con protección al peatón como lo mencionaba ahorita. En cuanto a las viviendas lo mismo también espacios que eran como una antesala a llegar a la vivienda eran espacios que generaban comodidad y confort a la hora de moverse. De allí también se desarrolló mucho la arquitectura inglesa por eso en Inglaterra es común ver espacios tan amplios para los peatones que en realidad a nivel urbano es una gran solución a la movilidad y al desarrollo urbanístico y paisajístico de la ciudad. Muchas gracias y eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!